Parcha en 2 minutos ¿Quién es Parcha? Es esta muñequita de acá Que parece salida de la película Beerbots Y que viene con distintas clases de aves Tiene una palomita Un golero Un azulejo Un búho Un pavo real estilo carnaval brasileiro Y un ave fénix que acabó de llegar Antes Parcha estaba en la miércoles Pero le dieron movilidad y cc Y en un abrir y cerrar de ojos Subió más rápido que una leche hirviendo Pasiva Aquí dice que su pájaro se llama Berry Pero yo lo llamaré Federico Después de un tiempo su abre entrará en modo agresivo Y el cual después de pegar un básico volará hacia ti Y te meterá un aletazo que te causará daño mágico Y te ralentizará Primera habilidad Parcha lanza un hechizo en un área designada El cual te dejará con una bonita marca Yo le llamo la emplumación Que dura 4 segundos Y si le causas daño mientras tenga la marca Lo aturdirás por un segundo Segunda habilidad La sed si ciega Te lanza una ola de energía Que te causará mucho daño mágico Ultimate La mujer paloma te lanza 4 meteoritos Que después de lanzar el primero Esta quedará levitando Mientras obtiene una mega visión del mapa Cada meteorito Te causará hasta 920 de daño base Más el 160% de tu poder mágico total Pero ten cuidado perro Que si te llegas a mover Automáticamente cancelas la habilidad Cuarta habilidad Antes si Parcha terminaba en medio de una TF Era presa fácil para el asesino o el combatiente Pero ahora no Parcha hace un conjuro Para fusionarse con su ave Y salir volando Pájaro feliz Pájaro viajero Sácame de este mierdero En esta forma Parcha puede volar sobre los muros Aumentando su velocidad de movimiento E incluso si ves que la cosa se pone fea Aprovecha el boom Y salte del mapa Y si estás en los laterales En la parte de la mitad Usa el indicador para saber a donde te dejará Y así aparecer en un arbusto El enemigo ni sabrá a donde te fuiste Combo El combo es muy fácil Lanzas primera Segunda Ultimate Y vuela vuela Causale daño con la primera Y déjalo con la marca Puedes aplicarle la marca hasta 5 enemigos Luego activala con la segunda Y mientras está aturdido Termina con su ultimate Y luego sal volando en modo pájaro Como todo un pro Equipamiento Si quieres que la ulti deletea hasta el lore Llévala con harto poder mágico Si quieres tener un poco más de velocidad de movimiento Más ralentización Quemadura y otro escape Esta será tu build Bueno amigos Pero te haya gustado este vídeo Ya sabes lo que tienes que saber de este héroe Así que la próxima vez que vas un pájaro En el campo de batalla Saca una escopeta y bájatelo